Estos son puntos de vista habituales de personas que usan cada día el transporte público del área de Barcelona. Hauríem de poder pagar els viatges amb el mòbil o poder validar el títol des de dins el monader. Vull que viatjar amb transport públic sigui més fàcil i més còmode. Vull atenció permanent, sense haver-me de desplaçar. Fer les gestions per internet o per telèfon. Que el sistema no falli, que sigui segur i que mantingui tots els avantatges del sistema integrat actual. Necessito consultar la informació a temps real. Recuperaràs més diners si perdo la targeta i que no es trenqui tan fàcilment. Vull poder fer totes les gestions jo mateix, sense haver de fer cues i en qualsevol moment. Implantamos una nueva tecnología para facilitar y agilizar el acceso al transporte público. Un modelo valioso para la planificación de los operadores y las administraciones que se adapta a la vida digital de la ciudadanía. Es la T-Movilitat. Con la implantación de la T-Movilitat adaptamos el transporte a la nueva realidad de la transformación digital de la sociedad. La nueva tecnología incorpora avances de última generación, chips de altas prestaciones para garantizar la seguridad en las transacciones, asegurar la confidencialidad de los datos, impedir la falsificación de títulos y proteger el sistema de ataques exteriores. Incorpora los nuevos conceptos de movilidad inteligente, en que la flexibilidad es indispensable, integra todos los datos en tiempo real, de extremo a extremo y se convierte en una herramienta de gestión de la red y una ayuda para la planificación del servicio. Este cambio implica la implantación de nuevas redes de comunicaciones y nuevos sistemas centrales de información y la modificación de los equipos de cada estación, de cada vehículo y en cada punto de atención. La T-Movilitat es un proyecto liderado por las administraciones y los operadores públicos catalanes. Comprende todo el sistema tarifario integrado de Barcelona, 346 municipios. Somos 5.700.000 habitantes que realizamos 955 millones de viajes al año en 800 líneas de transporte público gestionados a través de 14.000 puntos de interacción con el usuario. Ello implica a 75 empresas con más de 15.000 profesionales. El plan de implantación garantiza el buen funcionamiento del sistema en todo el proceso de migración tecnológica. Permite que el acceso al transporte público se siga realizando con las tarjetas magnéticas actuales para facilitar la transición e incorpora escalonadamente otros soportes sin contacto. El proyecto incluye la implementación de mejoras en la atención al cliente y en la información del transporte. La atención al cliente será complementada con nuevos centros interconectados con los puntos de atención de los operadores. También será multicanal, presencial, telefónica y digital. Para asegurar la máxima calidad y homogeneidad en la atención, todos los puntos y canales operarán de forma coordinada y estandarizada. La información del transporte cubrirá todo el territorio e integrará todos los modos de transporte a través de los centros de información. Ofrecerá datos en tiempo real del estado de las redes vía web y con una nueva aplicación para móviles de forma sencilla y fácil de entender. Gracias. 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 Gracias.